Con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. El senador Pinochet constituye un agravio y un atentado a lo más profundo de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra dignidad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido es y será siempre un país libre y un país soberano. Por un problema de principios no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido ex presidente de la república. Sabemos también que el no respeto por parte del gobierno inglés, de la inmunidad diplomática, que por el derecho internacional le correspondía a un senador de la república en misión especial de nuestro gobierno constituye también un grave atentado a lo que es la soberanía y la dignidad de Chile. Digámoslo claro y fuerte para que se escuche en Chile y en el mundo entero. Somos un país respetuoso del derecho internacional, pero somos también un país que siempre ha tenido y lo va a demostrar una vez más la voluntad, la fuerza y el valor para defender nuestra dignidad y para defender nuestra soberanía. Por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce tan granada, tan altiva, callarda y melicosa que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Queremos que sepa el señor Garzón que hace más de 188 años nuestro país obtuvo su independencia con valor y con mucho coraje y ninguno de nosotros está dispuesto hoy día a volver a ser colonia de ningún país del mundo.